Muy buenas consuleros, consuleras, peceros y peceras. Soy Yuluga Regens, bienvenidos al videoanálisis de Uncharted 4 en su gameplay de la Playstation Experience. Decir que más de uno saco de oro de mis chalequitos que tengo aquí puesto, eh. De aquella vez que analicé el trailer de La Sombra de Mordor, que fue duramente criticado, y a pesar de eso, ahí siguió, y como dije en un comentario hace poco de un usuario, el tiempo me dio la razón, y aquí pasará exactamente lo mismo. Pero bueno, yo aquí estoy y es lo que hay, y todos sois bienvenidos a comentar siempre con educación. Como ya sabemos, la historia de Uncharted se estrenó en 2007. El mes de diciembre, si mal no recuerdo, el día 5 en Europa, y un mes antes incluso en América. Pues entonces los lanzamientos no eran todavía mayoritariamente, había siempre un retraso, con unos territorios y otro, ¿vale? En una saga que ya tiene 7 años, entonces el fandom es muy grande, evidentemente. Son ya 4 entregas, 3 entregas en Playstation 3 por Naughty 2, y una cuarta que es una precuela en Vita, creada por otro estudio, ¿vale? Decir que, básicamente, Uncharted peca de lo mismo siempre. La gente se meterá con Final Fantasy XIII, pasillero, o pasillero con la Bandicoot, pero Uncharted, a fin de cuentas, es un pasillo adelante. A mí Uncharted 1 no me gustó, me gustó muchísimo el 2. En Uncharted 1 me sabía muy poco. Y en Uncharted 3, pues, me gustó, pero no supuso lo que fue el 2 para mí. Hay gente que sí, que le encantó y demás. Pero a mí no me aportó nada nuevo. No como desde el 1 al 2, sino es que el 3 era más de lo mismo. Pecaba de momentos épicos y ya está, pero al final me subo muy poco. Todo era más de lo mismo. No había ninguna mitología rara que se demostrase, porque, por ejemplo, en el 1 estaban los españoles chungos que estaban por allí. En el 2 estaba la antigua civilización, que seguía viva, pero en el 3 no hay nada tampoco. Están los tíos llameantes, pero es producto de las drogas. Está el genio, pero el genio no se demuestra si al final es verdad o que la tía estaba flipada de la vida y quería sacarlo. Pero es que no se demuestra nada. Es que no se demuestra nada. Es que, para empezar, el director del 3 es otro. Totalmente diferente. Y el director del 1 y del 2 se fue al Telas o Has. Telas o Has tampoco se supone tanto para mí. Me gustó más que Uncharted 3. Pero bueno, en PlayStation 4 se me gusta más, porque se nota que el Telas o Has en PlayStation 4 gana muchísimo y a 60 frames, ¿vale? Gana muchísimo y espectacular. Y prácticamente lo que me voy a comentar es que el Telas o Has se ve casi igual que Uncharted 4, ¿vale? Y también dice que Uncharted 4 o 3 está a 30 frames, el gameplay. Pero que Naughty 2 ha dicho que va a ir a 60 frames y 80p, ¿vale? Bueno, vamos a ver el TEL y vamos a ir comentándolo ya. El gameplay, porque eso va a ser largo y vamos a tener que cortar parte. Aquí vemos un paisaje espectacular, ¿vale? Paisaje que no es probable ni es nada. Uncharted nunca se usa un boss. Este render existía de PlayStation 2. Lo que pasa es que es 3D, pero claro, 3D ha sido recreado como un cuadro con vida. Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me pregunto yo, ¿dónde está el trailer de Uncharted 4 de 2014 del E3 que presentaron? Mira, aquí vemos a Dre. Espectacular. Súper bien recreado, ¿eh? Que la gente decía, esto es una CGI, no puede ser morto del juego. Pero claro, los fans de Naughty 2 ya sabíamos que esta gente nunca hace CGI de sus propios juegos. Lo hace todo con el motor de ellos, ¿vale? E incluso ellos dijeron que estaba creado con el motor del juego. Evidentemente está creado con el motor del juego. Pero no representa al final al gameplay que hemos visto de la PlayStation 3, ¿eh? Está muy lejos, muy lejos está, ¿eh? Incluso este Dre tira más a lo que fue el estilo visual de PlayStation 3. Porque yo lo otro no lo tengo más bien en el gameplay este último, ¿vale? Y por supuesto la selva está muchísimo mejor recreada de lo que vamos a ver en dicho gameplay que estamos viendo anteriormente. Mira, yo ya aquí, lo del agua, el agua ya me mató el agua, ¿eh? ¿Os habéis fijado que las texturas del agua son las mismas? No se mueven. Lo que se mueve es un manto. Un manto, ¿eh? El manto que es esto mismo. Que yo cojo el trapillo este y lo muevo así. Y es igual. Es que está haciendo lo mismo. Estoy moviendo texturas como si de un trapo fuese, ¿eh? Igual. Eso yo no recuerdo en mi vida, nunca he visto eso, ¿eh? Lo digo en serio, ¿eh? Me parece un acto muy grave, ¿eh? Porque este juego tiene que salir en 2015. Y competirá contra Tomb Raider. Que Tomb Raider no va a ver cómo estará. Pero para que salí en 2015 yo no esperaría grandes mejoras porque al juego aún le queda mucho desarrollo. Y lo que tienen que desarrollar prácticamente el motor gráfico ya estará hecho. Tan solo será pulirlo. Pulirlo. Aquí vemos... Prácticamente si yo dijese que esto es un remake de Lucharte 1, pues lo creeríais. Porque no está haciendo Drainado nuevo. Está directamente escalando. Como siempre escala. Tampoco no veo que haya mejorado la animación ni nada. Es que no sé. La cueva que sigue está muy bien hecha, pero que tampoco las luces y demás no me sorprenden. Y un motor 100% Next Gen. Porque por ejemplo el Batman. Ahora que aquí no hay el motor, el Unreal Engine 3 dopado. Pero no es el 4, es el 3. Que no es de Next Gen. Y el juego es multi y tiene mejor el gráfico que esto. Es decir, después tiene un Doom Grey. El Batman me quejaré. Pero que yo creo que el Batman se va a ver mejor que esto, ¿eh? Finalmente, ¿eh? Y el agua aquí de la cascada. El agua de la cascada que, eh, Dios mío. Pero eso no tiene forma ni nada. Si cae de la misma forma siempre. Una y otra vez. Y me parece súper... Súper no realista. Que no la veo natural. Mira, el agua aquí de la cueva sí lo veo bien. Pero el agua cayendo a las cascadas. Yo no la veo natural, ¿eh? Dios lo siento, pero yo no la veo natural, ¿eh? Y los pantalones mojados. Y demás. Yo no... Yo no lo veo tan realista, vamos. Lo veo y es igual realista. De los efectos del agua y todo eso. Lo veo igual que el Uncharted 3. El Uncharted 2. No tiene más misterio, la verdad, ¿eh? Y por supuesto estoy viendo el gameplay a 1080p, ¿eh? Aquí vemos que sí. Un paisaje precioso sin ser lo que se mostró en el año 2014. Pero que en verdad la PlayStation 3 también estaba cargada de detalles. Estaba cargada de detalles y no había problema. Allí seguro que aquello estará cortado. Y ahora por tío tira para arriba. Y el papel. El papel no es poco natural. No es recio el papel ni nada, ¿eh? Y mira cómo lo guarda. Lo guarda como si nada. En fin, que me parece muy bien que tenga que ir corriendo eso. Pero vamos. No sé, yo creo que... Para mí, Nautista, la verdad es que ya no es la que era antes. Creo que ha cambiado mucho las cosas, Nautista. No se esfuerza tanto en innovar como... Lo hacía en PlayStation 1 a PlayStation 2. Y exacto a PlayStation 3. Pongerte las hojas, básicamente, otro... Un charte, pero visto por la perspectiva de un survival. Aquí nada, el tío subiendo, subiendo. Y ya está. Ya se ve que lo nuevo es que tiene el clavo ese. El clavo que lo hinca como nada, ¿eh? Es la piedra, ¿eh? Y ya está. Y el tío se propulsa hacia arriba, ¿eh? Sin problema ni nada. A mí es que eso nunca me ha gustado hablar de Uncharted. La forma antinatural que tiene de trepa Drake. Porque vale que Drake sea un cazatesoro. Y tú te mueves para arriba, para abajo. Recorriendo mundo, ¿no? Y tienes aventuras de acción sin igual. Con tiroteo y demás. Dice, vale, muy bien. Es muy estilo Diana Young. Que tampoco Diana Young no se mueve así. Pero bueno. Pero es diferente, por ejemplo, a Assassin's Creed. Porque a Assassin's Creed, por ejemplo, tú dices a los cecinos. Los cecinos tiran de Parkour Toro y toda esa historia. Y tú dices, pues vale. Y aquí tiene un pase. Pero ahora que Drake me salta aquí. Y clave el cuchillo. Y no se caiga. Que parece que se está sosteniendo el aire con los pies. Y ha rajado toda esa pared. Mira, yo es que directamente pego un salto de ahí. Yo no llego a la pared. Me caigo antes. Y si llegase, tú créeme que yo no hincava el cuchillo. Y me iba a liar, a rajar media pared. Para no caerme y al final me frenase y tiré yo para arriba. Yo nunca estaría ya muerto totalmente. Se terminó el juego. Y aquí estamos lo mismo. Aquello al final es el rende que hemos visto al principio con los pajarillos. Que esas partes no las vamos a visitar nunca en nuestra vida. Nosotros vamos a ir por un pasillo que ya está creado. Y esto es básicamente la vegetación. Vegetación sí, que tiene más vegetación y nos ocultamos y todo eso. Pero esa vegetación estaba ya en Assassin's Creed 4. Y estaba en Playstation 3 que tampoco, verá, no me resulta muy innovador. Y los combates y toda la forma de moverse igual que en Playstation 3. Y la forma de pegar, la forma de pegar es la misma. Los combates, cuerpo a cuerpo. No lo han mejorado. Que sí, que a lo mejor tiene más... ¡Ay, el tío que te dispara en primer plano! Pero es que igual todo. Y el modelo de apuntada, todo igual. Todo igual, ¿eh? Que sí, que tú después te encuentras... Que la cámara te hace un primer plano para secuencias, ¿no? Y ya se ve mejor el juego. Pero vamos, yo estos gráficos ya los veo más normales. Pero claro, es una secuencia. Como todo el juego. Pero no se ve como el Roderick 3 2014. ¿Veis a ver tu viejo hermano, pequeño hermano? ¡Vamos! Tenemos un tránsito para encontrar. Entonces. Yo lo compraré por supuesto en el juego de salida. Porque soy fan de Drake. Y de Uncharted. Pero que... No es un juego... Es un juego que me daría desigual. Por ejemplo, con el Blur. Borgnet voy a disfrutarlo más. Incluso con el DASO de PS4. Lo voy a disfrutar muchísimo más. Este juego directamente... Es un juego forzado a salir. Para cumplir con el fandom. Y seguro en título de PS4. Pero bueno. Yo creo que en verdad he tenido poco tiempo de desarrollo. Porque en verdad... Naughty 2 no se puso con PS4... Vamos. El estudio cuando terminó este lado has. Se puso parte de un estudio a sacar por la PS4. Pero esta gente todavía no estaban ahí. Con los kits y demás historias. No sé. Yo lo veo muy raro. A ver si estáis de acuerdo conmigo. Hay muchísimas quejas. Muchísimas quejas. De gente de que se queja del downgrade del juego. Pero no se ve como se ha visto en el 2014. Que es que más... Yo cuando vio el TV de 2014 digo... Esto no se va a ver así. Esto no se va a ver así. Ni de coña. Ni de coña. Se verá así en la siguiente generación. Pero así no se va a ver la PS4. Que PS4 y Xbox One serán muy potentes. Pero que no es más sorprendendo. Con nada que no hayamos visto antes. Que ya hemos visto cosas grandes en PC. Que esto es básicamente un PC... Petado las consolas de ahora. Y ya está. Pues bueno chavales. Os dejo aquí. Y espero que haya gustado este vídeo y tal. Y ya sabéis. Suscribiros. Para que seáis más guays aún. ¡Hombre! Compartidlo. Compartidlo este vídeo. Por todos lados. Porque la verdad es que... Me ayudáis muchísimo al canal. A crecer. A que se vean los vídeos. ¿Vale? Yo creo que hay muchos vídeos de todo tipo. Creo que... Quiero hacer cosas más personales. Mostrándome. Que hace mucho tiempo... Que no he mostrado analizando un trailer. Y digo... Mira me ha patecido hoy salir. Voy a salir hoy. Porque tenía ganas de comentar el trailer de un Shutter 4. Cuando queréis que comenta un trailer. Me lo decís. Que yo lo hago. Un trailer de un gameplay. ¿Vale? Sin problema. Yo lo hago encantado. Y nada. Esto es todo chavales. Hasta la próxima. Y sed buenos. Suscríbete. Dale a like. Compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una. A la de dos. Y a la de tres.